Hoy en Sur TV Noticias, inició la comparecencia de los secretarios de despacho en el Congreso local, hay gobernabilidad y niveles bajos de deuda. El gran reto a vencer es la impunidad y así poder erradicar la violencia hacia la mujer. No abonará la discordia en el tema de los superdelegados, afirma el gobernador del estado. Esta y más información en Sur TV Noticias. Los saludo con el gusto de siempre en este espacio informativo y unos cuantos días de que efectivamente se convierta en este mes de diciembre. Pero antes de comenzar queremos recordar el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 y vamos a comenzar con la información de este martes 27 de noviembre. Y es que se inauguró oficialmente la autopista siglo XXI que traerá más turismo y también va a cortar los tiempos en esta ceremonia. Asistió el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores a la inauguración donde también estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto. La autopista siglo XXI unirá los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. Veamos la siguiente información. La autopista siglo XXI unirá los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. En ellas invirtieron 1,874 millones de pesos en la construcción de más de 62 kilómetros. El gobernador expresó que esta obra carretera agilizará el comercio y acercará estudiantes de Acapulco y Chilpancingo que están en universidades de Puebla. De acuerdo con lo explicado por el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, esta obra de 62 kilómetros cuenta con una sección de 12 metros de ancho de corona que aloja los dos carriles de circulación y acotamiento externos de 2.5 metros que incluye la construcción de cuatro entronques y se tiene un tránsito estimado de más de 3.000 vehículos diarios. Una autopista estratégica para los morelenses, para los guerrerenses y para los cobranos, que en un futuro podría también ser un arco sur de la zona metropolitana de la Ciudad de México en caso de que se continuara su trazo hacia la autopista México-Toluca. Astudillo Flores abundó que sin duda esta obra que impulsó al presidente Enrique Peña Nieto, la carretera de Puebla-Acapulco es una herencia maravillosa, al tiempo que consideró que de cara a la temporada vacacional del fin de año incrementará el arribo de visitantes provenientes del Estado de Puebla a los destinos turísticos de Guerrero. Va a ser una carretera que va a permitir que Acapulco tenga más turismo, turismo de Puebla, turismo que se suma al turismo de la Ciudad de México y que sin duda hará que exista más derrama económica, bienvenidos los poblanos a Acapulco y con esta gran obra que el presidente Peña Nieto al tener una cercanía con Guerrero. Por último Astudillo Flores reconoció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. Ya no fue a Guerrero, pero desde aquí lo despedimos, le deseamos que le vaya bien a él, a su familia, que sepa que en Guerrero habemos muchos y muchas seguramente que estamos agradecidos y reconocidos con él. No hay que olvidar en Ingrid y Manuel la gran inversión que se hizo, cuántas veces estuvo en Acapulco. Sur TV Noticias. Vamos a continuar con la información y es que le comento que en Chilpancingo la CETEC realizó un bloqueo sobre la autopista del Sol. Este lunes maestros de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero, mejor conocida como CETEC, bloquearon durante dos horas y media los cuatro carriles centrales de la autopista del Sol en el punto denominado como parador del Marqués a la entrada de la ciudad capital, esto en exigencia del cumplimiento de un pliego petitorio. Los maestros inconformes primero llevaron a cabo una serie de movilizaciones en las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero para exigir solución a una serie de pliego petitorio. Arcángel Ramírez Perulero, secretario general del Magisterio disidente en el Estado, aseguró que la movilización forma parte de un juicio popular contra un presidente y que ya está a punto de salir Enrique Peña Nieto, también para el exsecretario de Educación Aurelio Nuño, por la falta de resultados en el sector educativo. En otros temas, el secretario general de Gobierno presentó un informe de las acciones que se han realizado en la dependencia a su cargo. Al acudir ante los representantes de la 62ª legislatura para presentar la glosa de las actividades en el marco del tercer informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, destacó que en Guerrero hay gobernabilidad y se trabaja en un esquema para mitigar los conflictos políticos y sociales, permitiendo a su vez que se dé privilegio al diálogo con todos los actores sociales y políticos de la entidad. En cuanto a la atención a los grupos sociales, señaló que ha habido una atención permanente hacia este rubro, destacando que es un factor para preservar la estabilidad política, permitiendo el desarrollo de otras áreas. Durante esta comparecencia, Salazar Adame recibió 118 preguntas relacionadas con la gobernabilidad, también con el tema de los desplazados y desaparecidos, la alerta de violencia de género, derechos humanos sobre también el proceso electoral, la atención a organizaciones y conflictos, la reforma al artículo 14 constitucional, servicios a la población, transporte, transparencia y rendición de cuentas, la desaparición de Daniel Esteban González, la Guardia Nacional, seguridad y en relación con el Congreso del Estado y la Federación. Y justamente también le comento que Guerrero ha mantenido esos niveles de gobernabilidad y sobre todo también de baja deuda. Así lo confirmó ante los diputados el titular de Sefina, Tulio Pérez. Compareció el secretario de Finanzas y Administración ante los integrantes del Congreso del Estado. El gobierno de Guerrero ha mantenido los niveles bajos de deuda de junio del 2018. El saldo se redujo a 1.981 millones de pesos, es decir, 16.6 por ciento menos que al inicio de la administración. Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, ante integrantes de la legislatura del Congreso del Estado. En un comunicado destacó que en su primer, en este informe de la situación que guardan las finanzas estatales, Pérez Calvo resaltó que al inicio de la administración, Guerrero tenía una deuda pública de 2.374.4 millones de pesos, conformada en un 95.3 por ciento de deuda directa y con un 4.7 por ciento indirecta. Esta última generada por la Comisión de Agua Potable y el Cantarillado del municipio de Acapulco, mejor conocida como Capama y que ahora lleva por nombre Coagua. Vamos a cambiar de tema ahora lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Le comento que las mujeres no hemos sido bien recibidas en la vida pública, así que muestra de ello son los altos niveles de violencia de las que somos víctimas. Veamos la siguiente información. Las mujeres tienen presencia cada vez más en la vida pública, sin embargo, no han sido bien recibidas y muestra de ello son los niveles de violencia que en los últimos años se han incrementado considerablemente. Así lo señaló la senadora de la República por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Las mujeres hemos salido al mundo público, no nos ha recibido bien, nos ha recibido con violencia, con asesinato, con este crecimiento del feminicidio, que finalmente es un asesinato de una mujer por el hecho de serlo, un asesinato de odio por estas nuevas perspectivas de vida de las mujeres. El mundo público nos tiene que recibir bien y eso implica que las políticas públicas de un municipio, de un gobierno, tienen que favorecer eso. En conferencia que llevó por nombre Empoderamiento Político de la Mujer Objetivos 2030, la senadora Patricia Mercado expuso ante más de 500 personas que las mujeres requieren de llegar a los espacios de la toma de decisiones, para lo cual hay que romper barreras y generar espacios de inclusión en la vida pública, además de que es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de los cuidados y construir infraestructura social. La infraestructura social es crear, por ejemplo, centros de cuidado de viejos, es crear que no solamente sea la iniciativa privada con estos centros creados por esta iniciativa de Teletón para personas con discapacidad. Está bien, la sociedad civil puede generar y la sociedad y los empresarios pueden generar proyectos como estos, pero es una responsabilidad de Estado el cuidar a las personas con discapacidad, que no se lo deje solamente, como decía, a las familias. Los viejos necesitan centros de cuidado de día, hay algunos centros, ya hay políticas así, pero necesitamos construir muchas más políticas. Para nivelar las oportunidades, la capacitación de las mujeres es la clave para el empoderamiento, además de crear políticas públicas que hagan frente a la desigualdad en el acceso a los derechos. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV, Miriam Rosado. Y es que noviembre es el mes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y justamente en este mismo sentido el gobierno del Estado realizó un conversatorio con la sociedad civil para escuchar propuestas en el tema de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En el marco del mes de lucha por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas, se llevó a cabo el foro Encontrando Soluciones a las violencias contra las mujeres en Guerrero, un conversatorio entre el gobierno y la sociedad civil donde en seis mesas se presentaron propuestas y preocupaciones en el tema. De acuerdo con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Ángela Quiroga, en el país el gran reto a vencer es la impunidad, ya que existe una gran cantidad de delitos que se cometen dentro de los hogares. La violencia que está viviendo México dentro de la familia es una violencia estructural que pone a las mujeres en situaciones de desventajas muy importantes y que les impide salir de estas situaciones de violencia y las pone en un riesgo cada vez más alto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en México una importante parte de la población femenina no forma parte de la población económicamente activa. Esto deja a las mujeres en un rezago importante para tener autonomía y capacidad de decisión. La violencia de género es un asunto que debe ser atendido por el gobierno en colaboración de la sociedad civil. Durante este acto también se firma un reglamento para erradicar el acoso y hostigamiento sexual en el Ejecutivo. En esta ocasión acabamos de firmar lo que será el reglamento que se ha mencionado. Un reglamento que tiene el propósito de coadyuvar para realizar las tareas necesarias para mejorar todo lo que se tiene que mejorar en torno al respeto a la mujer. En este evento se reconoció que existen problemas arraigados como que muchas mujeres no cuentan con las condiciones para incorporarse a las actividades económicas. El promedio de nivel de estudios de este sector de la población es de secundaria y no se ha logrado combatir el matrimonio y el embarazo adolescente. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV, Miriam Rosado. Y el gobernador dijo que no abonará la discordia con el tema de los delegados, así lo señaló Héctor Astudillo Flores. El mandatario estatal en entrevista opinó respecto al tema de los superdelegados. Dijo que él no abonará la discordia, aunque consideró que debe de existir coordinación y colaboración con quienes van a desempeñar esta función. Una vez que asuma la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, escuchemos la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores. He tomado la decisión de que de aquí al día 2 o 3 de diciembre no voy a abonar a la discordia con esta figura. Yo ya he dado mis opiniones, Daniel y amigas y amigos. Ustedes las recuerdan, las tienen a la mano. Bueno, lo que yo creo es que vale la pena que yo lo diga, lo dije ayer en una entrevista a la estación de radio, lo que tiene que haber es coordinación, es colaboración y en ningún momento sumisión. Yo no tengo incertidumbre, porque yo tengo claridad qué es lo que tengo que hacer. Incertidumbre la tienen quienes no saben qué hacer. Yo tengo claridad en lo que tengo que hacer en un estado complicado, lleno de problemas, pero con una gran determinación personal para enfrentarlos. Yo lo que creo es que hay que observar qué es lo que está pasando previo a la llegada del nuevo gobierno. Y esto no es una opinión mía, sino solamente yo invito a que se observe qué está pasando. Porque no quiero yo ser el fomentador de la discordia ni de la descalificación. Porque yo sigo el principio de confucio, reciprocidad. Si yo doy respeto, espero respeto. Si yo no doy respeto, fácilmente no me van a dar respeto. Entonces, yo apuesto a la reciprocidad en el inicio del gobierno. Astudillo Flores también respondió ante las declaraciones del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, respecto a la desaparición de los poderes en los estados donde los gobernadores no se ajusten a los lineamientos del nuevo gobierno federal, siendo constitucional en estados donde la violencia ha ocasionado un clima de ingobernabilidad, como lo es en el caso de Guerrero. Bueno, la desaparición de poderes está contemplada en la Constitución General de la República. Y esto que dice Félix, pues es un asunto que se da derivado de las inconformidades y expresiones con el partido, entiendo, Acción Nacional. Yo creo que esa no es mi batalla ni es mi pleito. Se habla de ingobernabilidad, precisamente, en la desaparición de estos poderes en estados como Guerrero con altos índices de violencia, señalaba el senador de Morena. ¿Cuál es su postura al respeto? Pues que yo creo que todo el país atraviesa situaciones similares. Entonces, si hablamos de violencia, tendrían que desaparecer los poderes de todo el país y que entonces gobiernen quienes los estén pidiendo también los estados. Yo lo que creo es que para hacer un planteamiento hay que mirar al país, en qué condición está el país. El país está en una condición complicada, difícil. No es el caso solamente de Guerrero. Entonces, quien quiera ver a Guerrero solamente como el patito feo, tiene una apreciación equivocada. La violencia está en todo el país. Los indicadores delictivos han crecido en muchos estados de una manera ágil. Entonces, yo lo que creo es que para ver o hacer alguna apreciación respecto a este tema hacia el estado de Guerrero, entonces se está viendo solamente al estado de Guerrero obsesivamente. Tienen que mirar 360 grados a su alrededor para darse cuenta de la realidad que vive en México. Y es que las declaraciones del senador Félix Salgado vaya que dieron de qué hablar y al respecto regidores de Morena también opinaron sobre estas declaraciones. La información con Santiago Herrera. Regidores del partido de Morena lamentaron las declaraciones vertidas por su compañero y senador Félix Salgado Macedonio, en donde indicó que el senado podría desaparecer los poderes de un estado si no respeta la figura del delegado federal que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En entrevista, el coordinador de los regidores de Morena, Hugo Hernández, indicó que aparte de ser desacertadas las declaraciones, no van con el espíritu de trabajo del partido. Sin lugar a dudas son unas declaraciones muy desacertadas, no va con el espíritu de trabajo del partido Morena, no va con el espíritu de trabajo de los nuevos servidores públicos y de la alta responsabilidad que tenemos tanto los legisladores a nivel federal, a nivel estado y los ediles a nivel municipal. Sobre todo porque siempre debe haber un respeto a la división de poderes existente, y sobre todo porque no podemos nosotros amenazar, actuar, comportarnos de una manera que siempre criticamos, de lo que siempre nos quejamos antes de ser gobierno, del avasallamiento por parte del poder, de los estilos autoritarios por parte del poder. Por su parte el regidor Alain Rodríguez señaló que Salgado Macedonio tiene que hacerse cargo de sus declaraciones y asumir los costos políticos que genere tal declaración. En lo que comenta Félix, pues él tendrá que hacerse cargo de sus declaraciones, él tendrá que asumir los costos políticos, él tendrá que sostener sus declaraciones y en su debido momento afrontarlas. Esas políticas obviamente no van con la política de Morena, La Cuarta Transformación no se trata de eso, no se trata de avasallar. Incluso está un ejemplo muy claro y muy sencillo, el ejemplo del Congreso local, que teniendo nosotros mayoría pudimos haber tomado las comisiones del gobierno, del Estado, como la comisión de... Bueno, todas las comisiones que están, las más importantes, las pudimos haber tomado o arrebatado sin ningún problema, o sea, no había ningún problema para que esto sucediera, sin embargo, quisimos dialogar, se quiso dialogar, se quiso llegar a un acuerdo, no tenemos la política, no traemos la idea de imponernos en nuestros caprichos. Otro de los regidores de Morena, Manuel Cortés Avilés, opinó que tal declaración no es viable jurídicamente, y abundó en que la gente ya conoce cómo es el senador Félix Salgado. Esa opinión más bien no puede ser viable ni en el aspecto jurídico, porque pues es el gobernador, es el representante de cada Estado por la elección del pueblo. ¿No es más un capricho? Yo creo que no ustedes conocen ni el pueblo conoce a Félix. Es un pulachero, es este... A veces yo creo que... pienso que debía de ser un poco más este... sensato, y si llega a sus oídos, pues ni modo, pero creo yo que la prudencia debe siempre prevalecer, y no irse a los extremos, creo que el próximo presidente ya casi impulsiones, que es Andrés Manuel, pues tampoco va a estar en esa tesitura. En ese sentido, el coordinador de los regidores indicó que se deben de tomar las palabras de quien vienen. Hay que tomar las palabras de quien vienen, ¿no? Al final de cuentas, los responsables de marcar una línea en general, una línea discursiva en cuanto a los proyectos de cada bancada parlamentaria, son sin lugar a dudas los coordinadores de bancada o de fracción. Si le hubiera dicho Ricardo Monreal, pues seguramente me hubiera preocupado, pero pues lo dijo Félix Salgado, y todos sabemos el tipo de declaraciones que hace, ¿no? ¿Es más un aprecho, una amenaza? ¿Cómo se puede interpretar esto? Yo lo entiendo más como una declaración para tener reflectores, ¿no? Salir en medios de comunicación, él tiene su propio proyecto político. Hasta el momento, la mayoría de los integrantes de Morena han lamentado las declaraciones del senador Félix Salgado, entre ellos, la presidenta de Acapulco, Adela Romano Campo, quien señaló que las decisiones no pueden ser tomadas a capricho de una persona. En la Cámara, Jesús Espino para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Es momento de conocer lo que sucede en el país. A continuación, las breves nacionales. Sin una discusión a fondo, y en medio de las protestas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes finalmente abordaron la sesión por falta de disposición de Morena, a debatir su propuesta, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución en materia de consulta popular y renovación de mandato. El Senado de la República se prepara para este martes cambiar los colores de la banda presidencial. A cuatro días de la investidura del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sesión este martes, se prevé que se apruebe la reforma para que los colores patrios de la banda presidencial regresen a su orden histórico, el verde en la franja superior, el blanco en medio y por último el rojo, con el respectivo escudo del águila al centro. El Partido Acción Nacional acusa al presidente Enrique Peña Nieto de irresponsabilidad por una supuesta omisión ante los asuntos migratorios derivados de la tensión de las caravanas centroamericanas que se encuentran en el territorio nacional. A cuatro días de que termine el sexenio de Peña Nieto, los panistas reprochan al primer mandatario dejar a su suerte a los gobiernos locales en la frontera norte donde están arriba los migrantes. Con información de Cuadratín. Y en Sur TV queremos invitarlos al doceavo concierto de la segunda temporada de gala en el marco del vigésimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de Acapulco que en esta ocasión contará con la presentación del violinista Adrián Justus y también tangos este viernes 30 de noviembre que será al interior del Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Internacional Acapulco. Recuerde que la plática acostumbrada con el maestro Eduardo Álvarez comienza a partir de las 69 horas con 30 minutos y por supuesto que el concierto en vivo comienza también a las 8 de la noche. Puede llamarnos aquí en el estudio para acceder a sus pases dobles y en esos momentos aparece en pantalla el número 188-37-62. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con más información. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Tanto en Común. Tanto en Común. ¡Suscríbete al canal! 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 El delegado del IMSS Guerrero Reyes Betancur Linares señaló que la población beneficiada será superior a los 700 mil derechohabientes adscritos en la entidad, de la cual existe una población susceptible de 141 mil 743 adultos mayores, 70 mil con diabetes y 76 mil con hipertensión. En el último año, la clínica 29, ubicada en Llano Largo, ha realizado 719 cirugías de catarata y 578 procedimientos con láser. Con esta modernización se permitirán intervenciones más rápidas y que el paciente se ha dado de alta el mismo día. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV, Miriam Rosado. Y un pequeño de tan solo 6 años de edad se convirtió en donador multiorgánico. Veamos la información. Un niño de 6 años que falleció tras un accidente automovilístico se convirtió en donador multiorgánico en guerrero. La familia del pequeño decidió donar sus órganos y tejidos otorgando así la oportunidad de una mejor vida a otros 6 niños menores de 10 años que estaban a la espera de un trasplante. El menor falleció a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico y la decisión de la familia llevó a la procuración de hígado, riñones, válvulas cardíacas y corneas por parte de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud. La cirugía de procuración fue exitosa y se trata de la novena donación multiorgánica que se registra en la delegación del Seguro Social en Guerrero. El hígado y las válvulas cardíacas fueron enviadas al Hospital Infantil de México, mientras que los riñones y las corneas fueron llevados al Hospital de la Raza. Para Sur TV Noticias, Miriam Rosado. Y ante la situación de violencia que existen en diferentes regiones del estado de Guerrero como en la sierra, hay atención médica. Le comento que el secretario de salud estatal Carlos de la Peña Pintos indicó que se realizará en la región de la montaña Caravanas de la Salud, la cual estará conformada por un médico, una enfermera y un promotor, los cuales irán dotados de medicamentos y de vacunas para dar atención en las comunidades de difícil acceso. Aquí la intención, lo que queremos hacer nosotros es que las comunidades son visitadas dos veces al mes. Entonces, nosotros con el próximo gobierno queremos gestionar la posibilidad de que con más recursos estas caravanas puedan ir una vez a la semana. ¿Qué tipo de padecimientos van a atender estas caravanas? Básicamente, lo que es la morbilidad. Tenemos problemas infecciosos, como son problemas de enfermedad diarrea, parasitaria, infecciones respiratorias, pero también las enfermedades crónicas no transmisibles, la atención de embarazos, la detección oportuna de embarazos de alto riesgo, la detección oportuna de VIH, si fuera alguna mujer portadora, para hacer el examen oportunamente y, si es positivo, darle tratamiento para evitar la transmisión vertical de esta enfermedad a los recién nacidos. También atender a toda la población infantil, no solamente a los neonatos, sino a la población infantil en general, a los adultos mayores y la población en general. Mientras tanto, trabajadores del registro civil en Acapulco pararon labores. Veamos el motivo con Santiago Herrera. Trabajadores del registro civil número uno pararon labores y tomaron las instalaciones de la dependencia para pedir a la presidenta municipal Adela Romano Campo la destitución de la directora Damaris Ruano Lucena. Los trabajadores acusaron que la directora ha despedido de manera injustificada a alrededor de 10 trabajadores supernumerarios y de lista de raya, así como también señalan que ha incurrido en actos de hostigamiento laboral. Hay otros compañeros que también fueron dados de baja y algunos mencionan que hay hostigamiento laboral y otras cuestiones. Entonces, ahorita, pues, queremos que se nos dé una solución y algunos están pidiendo la renuncia de la señora directora, que recién llegó ahora en octubre. Y, pues, de eso se trata. Eso es más que nada. ¿Cuántos compañeros son los que están afectados? ¿Fueron dados de baja? Como ocho compañeros, más o menos. ¿Y fue el mismo motivo, sin darles explicación del porqué? Sí, algunos supernumerarios, algunos listas de raya y otras cuestiones que se han dado aquí en el edificio. ¿Hasta el momento tienen cerradas las oficinas? ¿Qué es lo que piden? ¿Que sea destituida la directora o que sean reintegrados los trabajadores? Pues, ambas, ¿no? Yo he escuchado la voz de mis compañeros. Repito, no quieren hablar por miedo. Mira, yo ya no tengo nada que perder. Se hace medio de baja y todo. Entonces, pues, hay que decir las cosas como son. Yo nada más le hago un atento llamado a la presidenta municipal que tenga mucho cuidado con las personas que pone como jefes. Los trabajadores inconformes tomaron las instalaciones desde las ocho de la mañana, al tiempo que a las puertas de las oficinas le colocaron candados con cadenas. También señalaron que no permitirán el acceso a nadie ni retomarán las labores hasta que les sea resuelta su petición. En lo que va de la administración de la alcaldesa, esta es la segunda ocasión que trabajadores se manifiestan. La primera fue en semanas pasadas, cuando los trabajadores de la Dirección de Ecología pidieron la destitución de su directora. En la Cámara, Jesús Espino, para Surteve Noticias, Santiago Herrera. Vamos a cambiar de información y es que la Fiscalía General del Estado confirmó mediante un comunicado a la detención de una persona, la cual estuvo implicada en el ataque armado al restaurante conocido como La Bocana, ocurrido el pasado lunes en la avenida costera Miguel Alemán. Surteve informó que el pasado lunes sujetos armados ingresaron al restaurante La Bocana en Playa Tamarindos y atacaron a balazos a las personas que se encontraban en el interior del negocio y que por el hecho una persona fue detenida a tan solo unos metros de lugar. De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, la persona detenida de nombre Adrián fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Investigadora Ministerial. Al detenido se le aseguró un arma a calibre 9 milímetros y dos cargadores. También datos revelados por la Fiscalía señalan que el detenido supuestamente forma parte de un grupo delictivo que lidera José Ángel Palacios, conocido como alias El Capuchino. Vamos a conocer lo que sucede en el mundo a continuación en las breves internacionales. Jair Bolsonaro nombra al cuarto militar para conformar su gabinete en Brasil. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró este lunes al general de Reserva, Carlos dos Santos Cruz, como secretario de Gobierno, un puesto clave que actualmente se ocupa de las relaciones con el Congreso. Más de 200 personas, en su mayoría combatientes, murieron en tres días en Siria durante un ataque del grupo Estado Islámico, que causó el mayor número de bajas a las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Washington, según una ONG. Unas 145 ballenas piloto murieron en un varamiento masivo en un punto remoto de una pequeña isla de Nueva Zelanda, anunciaron este lunes las autoridades. Unos 500 migrantes centroamericanos intentaron cruzar este domingo en Tijuana la falla fronteriza entre México y Estados Unidos, pero desistieron al ser alcanzados por gases lacrimógenos lanzados por guardias estadounidenses en un incidente que llevó al cierre de estas fronteras por unas horas. Con información de AFP Noticias. Con esto terminamos este espacio informativo. Para más detalles recuerde que a partir de las 8 de la noche los espera mi compañero Abel Salgado, yo soy Miriam Rosado y a nombre de los que hacemos posible este espacio informativo. Le deseamos que tenga un excelente día y le recuerdo que nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias!